Induce, reluce, seduce, produce fuego Fuego de calentura, poca cultura De lo auténtico, racista y moralista Sufrimientos ajenos me hacen pedir perdón Mujer, qué daño te han hecho en todos estos años Cobarde, ser incapaz de asumir la culpa Y este pecho que solo siente amargura Frente a tanta locura Compasión que no existe Frente a tanta dulzura Cierto amor por la gente Yeah Yeah Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Oh, que Dios bendiga la tierra y no queda otra Ya que yo solo me encargo de hacer la bolsa Con la excusa del dinero y del progreso Me hago el leso y no miro Miro al cielo por si acá Pienso en Pablo de Roca Y me pierdo en sus ojos Por isso mesmo que eu me chamo laro louro Pego faca, bato couro e faço bota pra caçar Reformado, planta um pé de mamueiro Pra ver se eu sou ligeiro no cacete pra brigar Por isso mesmo que eu me chamo laro louro Pego faca, bato couro e faço bota pra caçar Pego faca, bato couro e faço bota 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 Gracias.